El Consejo de Salud de la Zona Básica de Tarancón ha decidido en su reunión constitutiva de esta legislatura reiterar la petición de un pediatra más para el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Tarancón. Actualmente hay solamente dos. Entre 1.200 y 1.500 niños que se están tratando las dos pediatras que tenemos. Y entonces es un número excesivo. Lo más idóneo sería que tuvieran en torno a los 900, 1.000, 1.100 niños que vean. Entonces vemos que esa ratio ya está sobrepasándonos y lo que acordamos es hacer la petición al Servicio Periférico de Sanidad. También se pedirá que las mamografías preventivas del cáncer de mamá puedan realizarse en Tarancón. Por cierto, en el 2012 tocaría otra vez el servicio de unidad móvil que venía funcionando. O bien ese servicio de unidad móvil traerlo a Tarancón o bien, como se hace otras veces, poner autobuses para que las mujeres de Tarancón fueran a Cuenca. Desde el PSOE las valoraciones del anterior concejal de salud y presidente del Consejo no se han hecho esperar. Me gustaría también saber cómo están otros temas que estaban estudiando, como hacer la diálisis en Tarancón, que eso es una cosa que también se estaba estudiando y no teníamos contestación porque es una prueba muy complicada y entonces tenían que traer nuevo material y todo eso y estaban echando cuentas, sobre todo cuentas. Entonces, pues si viene un pediatra más y el cupo que ahora mismo tienen se acorta, pues muchísimo mejor. Cuando conseguimos el médico nuevo fue muchísimo mejor para la atención primaria. Si lo consiguen, yo muy contento y si vuelve a venir, como digo, lo de la prueba del cáncer de mama, muchísimo mejor porque aunque era algo que ya estaba prometido, si al final se confirma, pues todos contentos.